Muy buenas, ¿qué tal? Ojito a esto. Más 678,29 euros más al mes con un experimento de anuncios ancla. Vale, para empezar ya te digo que coge esto con pinzas porque aquí hay cosas que no me cuadran, pero bueno, todo esto viene a raíz de las consultas que me llegaron a través del grupo de AdSense Talks porque a muchos se les habían activado experimentos automáticos de este tipo. Entonces lo primero que tenéis que hacer es venir a vuestra cuenta de AdSense, venís a optimización, experimentos y aquí le tenéis que especificar lo siguiente. En vez de solo sugerencias tenéis que decirle desactivada. Esto solo si estáis optimizando vosotros a mano todos los bloques de anuncios, anuncios automáticos y demás para que no se pongan en marcha experimentos de manera automática como me ha pasado a mí, pero me venía bien para hacer este experimento. Solo sugerencias es que va a ejecutar el experimento, pero no va a aplicar el cambio de la solución ganadora, ¿de acuerdo? Y optimización automática activada va a hacer lo que le dé la gana, es decir, cuando él detecte una oportunidad de experimento lo va a poner en marcha y cuando tenga datos suficientes y sepa cuál es la versión ganadora, la aplicará y tú no te darás cuenta, ¿vale? Por eso digo que lo mejor siempre es empezar con la optimización automática desactivada, tanto aquí como en anuncios automáticos, mientras estéis configurando las posiciones de los anuncios o tengáis test A-B, por ejemplo, en marcha, ¿vale? Porque si no os intoxicará todas las estadísticas. Cuando marcamos solo sugerencias, marcamos el 50% del tráfico que tiene que usar para el experimento porque es lo normal, ¿vale? Y le damos a guardar configuración. Vale, una vez hecho esto, ya volvemos a la pantalla inicial y aquí fijaros que me indica el nombre del experimento y sobre qué tipo de anuncios lo está aplicando. En este caso, anuncios ancla en los anuncios automáticos, en una web donde no están activos ese tipo de anuncios, ¿vale? Con lo cual también luego veremos cómo en las estadísticas podemos filtrar al 100% el tráfico que se ha generado solo con anuncios ancla y ahí es donde vemos las divergencias en los datos. Vale, aquí podemos filtrar por creados por Google, que en este caso es este. Si yo le doy a creado por usted, no aparece ninguno. Y clicamos aquí y aquí es donde nos dice que, oye, que hay un 97% de probabilidades de ganar 700 euros más al mes con esta web si activas los anuncios automáticos. Vale, ojo, cuida con esto. Según ellos, durante el 11 al 16 de septiembre de este año, con las mismas, con el 50% de 192.000 impresiones, es decir, unas 96.000 impresiones, se ha pasado de generar 389 euros a la semana, bueno, en esos días, a 444. Es decir, 55 euros más que vendrían a ser un 14% más, ¿vale? Entonces, realmente estos 638 salen de multiplicar todas las impresiones que tuviéramos con anuncios ancla por el RPM que nos van a generar, ¿vale? En este caso creo que era un 4 con algo. Y ahora veremos realmente lo que ocurre aquí, porque dice, mostramos la variante al 50% de los usuarios de 192.000, es decir, 96.000. Ya, pero es que yo me vengo aquí, filtro por los días del 11 al 16 de septiembre, y yo he generado 204.000 impresiones, es decir, 12.000 impresiones más de las que me está diciendo el experimento. Pero aún voy más allá. Y es que si voy al informe de los anuncios ancla, esto se puede hacer simplemente generando un nuevo informe, y aquí en formato de anuncio le decimos ancla, marcamos el rango de fechas y vemos que realmente hemos generado 9.130 impresiones. Con lo cual, aquí hay algo que no están explicando bien o directamente se han inventado los datos, porque no tengo ni la más remota idea de por qué hay una diferencia tan grande entre las impresiones que está contabilizando, ¿vale? Luego fijaros también, hemos visto un 14% de aumento de ingresos, pero realmente de 55 euros nada, son 41,85 euros. No sé si aquí también, o bien se están confundiendo con dólares a euros en la parte de experimentos y lo están mostrando mal, si realmente están contabilizando impresiones de la zona horaria de Estados Unidos respecto a la de España, que es a la que pertenece esta cuenta. Pero claro, obviamente, de 96.000 impresiones que estábamos viendo, que era el 50% de 192.000, estamos viendo que realmente está tomando el 10%. Es decir, de las 96.000 impresiones a las que se supone que le ha mostrado los anuncios anclas, reales son el 10%, 9.000. Ergo, si esta página web genera aún más de 900.000 impresiones al mes, el 10% serían 90.000, que multiplicado por 4,58 de RPM daría unos 500 euros, que ya se aproxima a esta cifra que estábamos viendo aquí, ¿vale? Es decir, no le va a mostrar primero los anuncios a todo el mundo en el momento en el que actives los anuncios ancla, aunque los tengas activados tanto para mobile como para desktop, porque los anuncios, al igual que pasa con los viñeta, no se muestran a todo el mundo, sino por usuario, por hora y por sesión, ¿de acuerdo? Entonces, he buscado la documentación de AdSense y respecto a los anuncios ancla, no especifican cada cuánto se muestran los anuncios, pero ya estamos viendo por las estadísticas que realmente de la mitad de las impresiones se lo está mostrando el 10%, ¿vale? Es decir, cuando haces el experimento, utiliza 192.000 impresiones, se supone que 96.000 son las que van a mostrar anuncios ancla, pero reales, ya lo estamos viendo aquí, está mostrando 9.130 impresiones, un 10%. Si esto lo extrapolamos a las impresiones totales que tiene nuestra web, le multiplicamos por 0,10 para sacar ese 10% y multiplicamos por el RPM que nos dé aquí, ¿vale? No hagáis la tontería de sumar el RPM y dividirlo por cada día porque no os va a salir a cuenta, bueno, no funciona así, ¿vale? Ya lo he hecho yo para ver si cuadra o no, porque estaba viendo que realmente los datos no me cuadraban de ninguna manera, porque ya veis las impresiones que tiene esta web y realmente las impresiones que está generando por anuncios ancla y las impresiones por el mismo rango de fecha. Así que nada más, simplemente recordaros que cuando pongáis en marcha un experimento de este tipo, analicéis previamente los datos que tenéis y paréis todos los test A-B y experimentos que tengáis en marcha para no intoxicar los resultados de estos experimentos, porque como ya veis, los datos pueden fluctuar bastante, se entiende que hay impresiones que se pueden perder, que no se están trackeando, el sistema es nuevo y, bueno, pues como vemos, no es preciso al 100%, pero bueno, este tipo de experimentos nos permite, y además con los nuevos informes de AdSense podemos filtrar absolutamente todo como para estar seguros de cuánto está generando realmente un bloque de anuncios respecto a lo que nos están diciendo los informes del experimento. Nada más, espero que te haya gustado, como siempre, suscríbete, dale un like y deja un comentario si tienes alguna duda o si has hecho algún experimento de este tipo y te espero en AdSense Talks. Un saludo. ¡Suscríbete!